¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Andrea. Gracias por la invitación y el espacio que nos ofrece. Esta es su casa, ya sabe. Y platiquen, nos veíamos desde la mañana que están muy activos denunciando ciertas omisiones por parte del gobierno estatal. Platiquenos de qué se trata. Pues es para nosotros lamentable tener que recurrir a estas actividades, toda vez que el gobierno autista de Alejandro Muradino Josa y de sus funcionarios, pues obligan prácticamente a la sociedad a manifestarse. Bueno, nosotros hemos capitulado los sentires de las comunidades, de nuestros compañeros desplazados violentamente de sus comunidades, de sus parajes en el municipio de Jofocotlán, al grado tal de percibir que el peor virus o la enfermedad a la que más miedo le tienen es precisamente a la injusticia, a la pobreza y a la falta de atención del gobierno que a la propia seguridad que se pueda perder en el camino. Bueno, nosotros queremos hacer un llamado al gobierno del Estado a decirles que ellos son los responsables de la salud y del bienestar de las familias oaxaqueñas y que si hoy la salud y las familias oaxaqueñas se están manifestando y poniéndose en riesgo, es porque no perciben en lo absoluto que haya una respuesta propositiva y activa del gobierno para satisfacer sus demandas. Y, por ejemplo, doctor, sabemos que son demandas de carácter social, pero ahorita que lo menciona el profesor hablando del tema de salud que ahorita es tan importante, ¿cómo se encuentra Oaxaca y cuál es la respuesta que tienen del gobierno? Sabemos que es nula, por así decirlo. Bueno, los oaxaqueños saben que a la llegada de esta administración, que ya no es una administración nueva, ya empieza a fenecer día a día, ya estamos ya casi en el cuarto año de administración, se han cambiado cuatro secretarios de salud y el último secretario de salud no es médico, no conoce lo que es la salud pública, lo que es la administración en sí de la salud, para que el oaxaqueño, la oaxaqueña pueda tener esa garantía con calidad y con calidez, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo cuarto. Desde luego, que nosotros como trabajadores, como ciudadanos, como pueblo, pues tenemos que exigir a través de nuestra organización, la Asamblea de los Pueblos Indígenas, que se cumpla lo ya pactado, lo ya plasmado, lo ya dicho en la Constitución Política. Y el gobierno de Alejandro Ismael Muradimo Hinojosa es un administrador temporal por seis años, nada más, y sus funcionarios, al igual, sus funcionarios no los puso el pueblo, los puso el gobernador, y se ha equivocado el gobernador, en el caso del secretario de salud, Donato Casescambi. Se ha equivocado, porque él no conoce Oaxaca, él no vivió en Oaxaca, él no estudió aquí en Oaxaca. Entonces, nosotros como Asamblea de los Pueblos Indígenas, tenemos que exigirle a los funcionarios en salud, como tú me pides la pregunta o me diriges la pregunta, para que haya medicamentos, para que haya material de curación, para que exista material y herramienta de protección para los trabajadores. Acaban de morir hace unos días un gran hombre médico aquí en la ciudad de Oaxaca por este virus, acabó de morir hace unos momentos otro médico, Aurelio Valdivieso, también por este virus. Entonces, los trabajadores de la salud son los que están cayendo paulatinamente, y hay temor, hay miedo. ¿Por qué? Porque no tenemos los materiales de protección que merecemos como trabajadores. A pesar de que el gobierno ha alardeado en múltiples ocasiones, de que sí se están brindando los insumos necesarios. Bueno, ellos es lo que dicen, pero los trabajadores somos los que compramos nuestros cubrebocas, son los que compramos nuestras caretas, son los que compramos nuestros guantes, son los que compramos nuestras batas, nuestra indumentaria para poder estar protegidos. El César de Tlalistad de Cabrera está contagiado a todos los trabajadores y no se sabe y no dicen nada. Tustepec, Juchitán y otros lugares más donde está pegando duro este virus. Y nosotros, como trabajadores de la salud, lo hemos resentido. Lo hemos resentido en todos los aspectos. Por eso le exigimos al señor gobernador que él cumpla con lo estipulado en nuestra Constitución y cumpla con lo que dice nuestro artículo cuarto y nuestro artículo 123 constitucional como los 136 artículos que tiene nuestra Carta Magna. Profesor, ya para finalizar, ¿qué mensaje da a las personas que lo están viendo? Sobre todo porque ya se anuncian acciones de protesta. Bueno, mira, primero hemos tenido contacto con los compañeros de las distintas regiones. Ellos están ya a la espera de que si sigue la omisión por parte del gobierno del Estado y sus instituciones, pues vamos a hacer un filtro de sanidad estatal. Se van a cerrar todos los accesos carreteros en el Estado, en las diferentes regiones. Pero este llamado también lo queremos hacer al Congreso del Estado. El Congreso del Estado ha sido un artífice, un cómplice del gobierno estatal. Toda vez que no llaman a cuentas a los funcionarios estatales, la misma fiscalía que tiene que ver en los temas de garantizar la impartición de la justicia y velar por los intereses de las víctimas, también están completamente omisos, una complicidad bastante sorda, pero a vista de todos, para que no haya justicia en el caso de los parajes de Lomas de Quío, Coquitos y parajes de Los Mangales que pertenecen al municipio de Jococotlán, que fueron despojados, dos compañeros asesinados, decenas de heridos, robados, la complacencia de la Policía Municipal de Jococotlán, la Policía Estatal, la Guardia Nacional, donde está involucrada la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y las dependencias estatales que tienen que ver con el tema también. Y yo sí quiero remarcar que hacemos responsables a la Fiscalía, al Congreso del Estado y al Gobierno de Alejandro Murat de Hinojosa, de la salud de las familias que hoy, hoy en este momento ya están instalando un plantón definitivo en la Avenida Juárez, en frente de la Casa de Gobierno. Y que es responsabilidad de ellos darle atención a sus demandas. Tienen un discurso demagógico bien armado de toda su vida. Se lo saben de memoria. Se lo saben de memoria. Saben que abrazando al pueblo, a los adultos mayores, conmueven a la sociedad y con ello justifican sus actos que son por demás criminales, porque están desatendiendo a la seguridad de los habitantes. Le agradecemos mucho. Rápidamente, ¿algo que quiera puntualizar? Pues, agregando a lo que dice el profesor Daniel, le exigimos al Gobierno del Estado que aplique las medidas necesarias y le cumpla al pueblo de Oaxaca. Nosotros necesitamos salud, educación, vivienda, empleo, alimentación y, desde luego, seguridad social. Necesitamos que seamos atendidos con calidad y con calidez por cada uno de los funcionarios. Le exigimos al Gobernador Alejandro Ismael Muradino Josa que salga a recibirnos y que tengamos una mesa de trabajo para beneficio de las oaxaqueñas y oaxaqueños y que haya una gobernabilidad y estabilidad en estos momentos tan críticos que nos trae la pandemia a nuestro Estado de Oaxaca. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias, gracias, Andrea.